Hola que tal personas de YouTube, sean bienvenidos a este canal Security Windroid, un canal dedicado a la seguridad y soluciones informáticas. Te invito a suscribirte y activar la campanita para que estés pendiente de cada video que subamos. En esta ocasión quiero compartirles mi experiencia con lo que son las aplicaciones de descarga de torrents. Como verán, he tratado de descargar lo que es este archivo que pesa 4 GB. Pero al momento de activar se me desactiva y también llega al 60% más o menos en 24 horas y se desactiva y no me permite descargar más de ese porcentaje. Por lo cual en la descripción del video les dejo lo que es un video tutorial en el cual explico como instalar lo que es uTorrent Classic para Windows. La verdad he podido descargar estas 4 GB en 2 horas, por lo cual lo recomiendo. Espero que esta información sea de ayuda, no olviden darle me gusta a este video, suscribirse a este canal y compartir. Hasta la próxima.